Vale, muy buenos días o tardes o noches porque yo sé que algunos habéis perdido lo que es la noción del tiempo ya Bueno, como en la montaña no podemos ir, pues os voy a hacer un vídeo explicativo de lo que yo utilizo cuando voy a la montaña Ya sea estar bastante tiempo o incluso en carreras, todo esto que veis aquí en una mochila de 8 litros nos obligan a llevarlo Entonces, bueno, yo os voy a decir un poco lo que yo llevo, algunos consejitos que a mí me van bien Y luego, pues si lo queréis utilizar o no, pues ya será cosa vuestra Y si queréis enseñarme alguna cosa, pues oye, siempre es bienvenido cualquier información o cualquier truquillo Esta es una bolsa preparada para hacer, pues, larga distancia Fuera de la bolsa, lo que sí que os voy a decir que llevo Siempre suelo llevar, pues, un cinturón donde llevo las, tanto las pastillas de sales, ¿vale? O el móvil, me gusta tenerlo a mí un poco más accesible por lo que pueda pasar Y porque en una carrera, por ejemplo, de larga distancia por las sales Se hace bastante calor, cada media hora estamos tomando una La mochila ¿Qué puedo llevar en una mochila? ¿Y qué me pueden pedir para llevar una mochila? Y ya no es lo que me pitan, es sobre todo mi seguridad Depende mucho del terreno donde vayamos a ir Pero si vamos a un Pirineo a hacer larga distancia Lógicamente vamos a ir bastante preparados ¿Qué llevamos? Llevamos Dos bidones Porque nos van a obligar a llevar bidones Porque si queremos recargar agua En muchos sitios ya hacen bien Ya han dejado de utilizar el plástico y los vasos Por lo que es importante poder recargar Pues llevar ya los bidones O quien quiera A veces se lleva un vasito de esos colgados Y luego rellenan los avituallamientos Pero vaya, que hay que llevar agua encima Yo llevo un litro Una parte la llevo de isotónico Y la otra parte la llevo de agua Unos guantes Básico yo creo también ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Manta térmica Ya sea para temperaturas muy elevadas O para temperaturas muy extremas de frío ¿Vale? Sirve para las dos cosas Calor y frío ¿Qué más tenemos por aquí? Un apartado Un bolsillito apartado Para todo el tema de geles ¿Vale? Hay quien no le entran bien los geles Se puede llevar también barritas Yo barritas llevo pocas Porque prefiero comer lo que hay en los avituallamientos Y barritas llevo alguna Pero soy más de geles Sé que no es tan sano No tan bueno Pero bueno A mí me funciona Luego aprovechamos Pues los avituallamientos Para todo el tema De fruta Plátanos Algún fruto seco Que siempre va bien ¿Vale? Todo esto llevo por aquí Llevo Hago un par de geles más ¿Vale? Pensemos que vamos a estar Yo que sé Ocho horas en la montaña Y no sabemos Cómo va a ir el tiempo Ni nada Camiseta manga larga Térmica Súper importante ¿Qué más tenemos por aquí? Pantalones largos ¿Vale? Unas mallas Que ocupa un poquito Y es súper importante Otra cosa Dependiendo De lo que nos obliguen o no Un buen chubasquero Un chubasquero es básico Cuando bajáis Alguien a alguna hipotermia Se va a dar cuenta Que vale la pena Gastarse El dinero En un buen chubasquero Que cumpla Con los requisitos Adecuados Porque a veces Lo barato Sale caro Y bueno Teniendo Teniendo un buen chubasquero Es como el que dice Vas tranquilo A todas las partes Si por lo que fuera Hubiera nieve O hielo En algún tramo Pues nada Nos caben también Unos grampones ¿Vale? En algunas carreras La verdad Que como ya sabéis Lo obligan Y si no Pues te vas de excursión Sabes que puede haber Un poco de riesgo De peligro Unos grampones De estos De correr Te pueden ayudar Mucho Un gorro Un gorro Para la cabeza Cuando hay mucho frío La verdad Que te quita Te quita el frío Y tener la cabeza tapada Te hace vivir Frontal Yo ahora mismo He cogido este Para las carreras La verdad Que no utilizo este Este está súper bien Para entrenar Pero como veis Es un poco Acaparatoso Suelo llevar Una más pequeñita No lo tengo aquí Lo tengo en el coche Que bueno Ocupa menos Y bueno Cada uno también Ha de saber Si cree que va a llegar De noche O va a llegar De día Pero igualmente Frontal Hay que llevarlo En este caso También llevar Una luz trasera De iluminación De color rojo ¿Vale? Para que nos vean Una venda elástica Importante Si nos hacemos daño Saber Que tenemos esto Y que Si tenemos una torcedura De tobillo Cualquier cosa Nos puede ayudar Pilas ¿Vale? Pilas Importante Este frontal Va con batería Llevaría Otra batería No vaya ya a ser Que me coja la noche Y me quede sin batería El que yo llevo Normalmente Va con pilas Entonces Llevo yo mis pilas Y Y arreando Esto sería Todo lo que Lo que llevo En una carrera Que te piden Todo este material Si veo que hace buen tiempo O lo he iniciado Deja Pues iría dejando Que sin los pantalones Largos Que no sé No sé cuántos Pero vaya Que si me voy yo solo A hacer una ruta Bastante larga En un sitio Que Que puede correr Un grande factor Que no es Coiserora Coiserora No lo hay que despreciarlo Por eso Y Pues llevaría Bastante Bueno Llevaría prácticamente Todo este tema ¿Qué más podemos llevar Que nos sea Bastante útil? Una gorra Una gorra Es básico Y obligatorio El sol Las insolaciones Que te puede dar Aparte Que también Te quita el frío En un momento dado O en un momento de lluvia Tener una buena visera Te va de maravilla Gafas de sol Para la lluvia No van muy bien La verdad Pero cuando el sol pica O cuando hace mucho Mucho viento Hay el polvillo Que corre por tus ojos Yo por ejemplo Llevo lentillas A mi llevan las gafas En algún momento Del sol A lo mejor No las utilizo Pero cuando entro Pero cuando entro A la zona Así Más de ramas Y tal Pues para cuidar Mis ojos ¿Qué más? Esta vez He sacado toda la ropa Sin bolsas de plástico Yo soy de meter Toda la ropa En plástico ¿Por qué? Pues porque sudamos Y al final Acaba la ropa Empapada En cambio Si llevamos las bolsas No hay ningún Tipo de De problema ¿Vale? Yo creo que esto sería Pues lo que Llevo a la montaña Cuando Cuando voy a estar Unas cuantas horas O cuando Hago una carrera Que realmente Te obligan a llevar Todo el material Completo Esta es otra Mochilita ¿Vale? Es mucho más sencilla Por ejemplo Yo que sé Vamos a hacer Una carrera De 25 kilómetros Bueno ¿Qué llevaría aquí? Llevaría Los dos bidones ¿Vale? O un bidón O los dos Por la mitad Uno de isotónico Y el otro de agua Y Llevaría aquí Pues Como seguramente No haya ni material Obligatorio Pues me cogería Un paraviento ¿Sí? A poder ser Con capucha Por el tema Del frío En algún momento dado Geles Sin lugar a duda Sin vitamina No tenemos No tenemos Fuerza Para Para seguir adelante Aprovechar Repito Los habituallamientos De hidratar bastante Y A mí el buff Me gusta llevarlo Siempre encima El móvil Ya no por ti Sino porque Algún otro participante O alguna otra persona Se puede hacer daño Y Lógicamente Tendremos que ayudarlo Y Contactar con Con alguien Para Para que venga A ayudarlo Si tú Solo no puedes De ropa Me gusta ir con manga corta Puede ser un Buen tejido Y Poco más La verdad Unos pantalones Sí que es cierto Que pantalones Importante Para ir a la montaña Los pantalones De atletismo Quedan muy bonitos Y Para Y para hacer Pues 20 kilometrillos 15 kilometrillos 10 kilometrillos Perfecto Si nos vamos A sitios más expuestos Pantalones Un poco más largos Por el estilo de la rodilla Más que nada Que como El sol pica Mucho rato Pues Acabar picando Y sobre todo Lo digo Ya me ha caído Más de una pedregada Pedregada Pantalones de atletismo Bien cortitos Pupan las palas Espero que Que os haya servido Mucho ánimo Nada No sé cuánto tiempo llevo Llevaré 5 o 10 minutos Entretenidos Estáis un poquito Quien me quiere escuchar Y Y eso es todo Si Queréis Pues Comentar alguna cosa Y Queréis Pues decir Vuestro Vuestro punto de vista De que lleváis En una mochila Adelante Y Aquí estaremos Programes Para Para Escucharos Y Nada Eso es todo Por hoy Ya Pondremos Alguna cosa Más Ya que No podemos Correr Por la montaña Pero bueno Vale Todos juntos Vamos a salir De esta Venga 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 Venga